...al que deja una. Bien, nos gustaría que se entendiera desde el principio que la metodología de trabajo que proponemos en esta proposición denominada mediación comunitaria es una metodología determinada, que entendemos que nunca ha sido utilizada por este ayuntamiento. No es esta una afirmación gratuita, lo hacemos tras constatar mediante un análisis concienzudo todo lo que hace su Gobierno municipal en este ámbito de intervención en el marco de Bilbao la Vieja, San Francisco y Zavala. Por ello, puedo afirmar que ni las intervenciones de la Policía Municipal en el ámbito de la mediación ni tampoco las acciones mediadoras que se implementan para abordar conflictos en algunas comunidades vecinales utilizan la denominada mediación comunitaria como tal, y tal y como nosotros lo estamos planteando en esta proposición. Así, esta tipología de trabajo que les proponemos hace referencia a un modelo de resolución alternativa de conflictos, que tiene como objetivo la mejora de la convivencia y la cohesión social, donde la ciudadanía del barrio tiene la oportunidad de trabajar colectivamente para encontrar soluciones consensuadas a ciertas problemáticas. Esto es, yo creo, lo principal de esta proposición, trabajar colectivamente. Todo ello mediante una selección y formación adecuada en la que serán personas vecinas del barrio, reconocidas como referentes, las que identifican los conflictos y las que lideran los procesos de mediación. ¿Quién mejor que los propios vecinos y vecinas para conocer su realidad y poder prevenir los conflictos? Y la palabra prevención, en este caso, es fundamental. Hacemos esta propuesta porque sabemos que, aunque es costosa en tiempo y esfuerzo de seguimiento, puede ser muy exitosa en resultados. Por eso la traemos aquí. Hay ejemplos para demostrarlo, no solo en Zaragoza, ciudad que desde hace más de seis años implementa proyectos de esta tipología. También otras ciudades, como Alcobendas, San Sebastián de los Reyes o incluso Guecho, han utilizado exitosamente la mediación comunitaria como forma de intervención. ¿Es mío? No, yo creo. Que me descuenten el tiempo. Por no citar también algunos países, como Chile o Argentina, los cuales vienen aplicando la mediación comunitaria vecinal desde hace décadas por su alto impacto transformador y, sobre todo, por los avances que se logran en la prevención de conflictos en los barrios. Conflictos que, por cierto, todas y todos tememos y queremos evitar. En conclusión, y aunque no lo parezca, esta proposición habla de seguridad urbana, modelo de seguridad por el que este grupo apuesta y, sobre todo, habla de cómo prevenir o solucionar ciertos caldos de cultivo que puedan desencadenar situaciones realmente conflictivas. Entendemos, señor Ochandiano, ya hemos hablado, pero bueno, entendemos que su esfuerzo para asumirla sería mínimo. Su ajuste en el recién presentado Plan Auso-Kisune 2020 es total. Hemos estudiado y creemos que encaja bien. Los objetivos son claros y sus resultados podrían mejorar la cohesión social y la convivencia de Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala. En definitiva, lo que proponemos es prevenir antes que tener que curar. Nos gustaría, por eso mismo, entender y escuchar cuáles son sus verdaderas razones para que nuestra propuesta haya sido enmendada. Cuando la escuchen, luego seguimos debatiendo. Esquerri Casco. Esquerri Casco, señora Muñez.